Este es un breve informativo de Noticias 12. Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo afirma que a pesar que las lluvias afectaron parte de su producción de frijoles, estas están recibiendo apoyo por parte de algunos programas que están implementando organizaciones del gobierno. Tránsito Nacional contabiliza 785 colisiones, 10 fallecidos y 33 lesionados en la última semana. Las exportaciones del sector textil y zona franca se muestran con buenos resultados en este primer semestre. Los precios de los combustibles y gas licuado se mantienen congelados en Nicaragua. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.